Justo me interrumpiste cuando estaba poniéndole sabor a mi panetón ¿Pero qué vas a saber de sabor tú, papi? Si no tienes calle Ah, sí, y si le preguntamos a la gente cuando te coma Ah, su, ¿cómo te pones? A ver, ¿les meto dientes? No, compadre, este es pa' mí nomás Bueno, si hay algo que sabes hacer tú, es comer Es conforme Gastón ha hecho un panetón con ingredientes únicos La calle de Cachín y los mejores premios de las cuentas ganadoras La refri con calle, cerveza Cumbres, 50.000 soles en efectivo y muchos más A ver, a ver, otro chistecito Abre tu cuenta y descubre tu premio sin sorteos BBVA Continental, adelante